Cuento 4 Lo que dijo un genovés a su alma al morirse Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le contó lo siguiente. Patronio, gracias a Dios yo tengo mis tierras florecientes y en paz, y no me falta lo necesario para mantenerme, según mi estado, y aún quizás más. Algunos me aconsejan me aplique a una empresa de éxito dudoso, y aunque la verdad es que me siento atraído por ella, no la quiero empezar sin hablar con vos y sin ver lo que sobre este asunto me aconsejáis. —Señor conde Lucanor —dijo Patronio—, para que hagáis lo que más os conviene, me gustaría que supierais lo que sucedió a un genovés a la hora de su muerte. El conde le rogó que se lo contara. Patronio le dijo Señor conde, había un genovés muy rico y afortunado entre los de su clase. Este genovés se puso muy malo y, cuando comprendió que se moría, mandó llamar a sus parientes y a sus amigos, y, estando estos juntos, a su mujer y a sus hijos. Se sentó en una sala muy hermosa, desde la cual se veía el mar y un pedazo de costa. Hizo traer todo su dinero y todas sus joyas, y comenzó, como en broma, a hablar con su alma de esta manera. —Alma, veo que me quieres abandonar y no sé por qué, pues si buscas mujer e hijos, aquí los tienes tales de que podrías estar satisfecha. Si buscas parientes o amigos, ves aquí a muchos, fieles y honrados. Si buscas oro, plata, piedras preciosas, joyas, tapices o mercaderías para traficar, aquí tienes tantos que es imposible codiciar más. Si buscas naves y galeras que te produzcan fama y dinero, helas aquí en el mar, que se ve desde esta ventana. Si buscas fincas con hermosos jardines, también las tienes en esta ribera. Si buscas caballos, mulas, aves y perros para cazar y para divertirte, o juglares que te entretengan, o una buena casa bien alajada, con lechos, estrados y cuantas cosas se necesitan, no te falta nada. Y pues, disponiendo de tantos bienes, no quieres gozarlos y prefieres irte no sabes a dónde. Vete desde ahora con la ira de Dios, que será muy necio quien se afligiere por el mal que te venga. Vos, señor conde Lucanor, pues gracias a Dios estáis en paz, muy bien y con honra, no creo que obréis muy cuerdamente al aventurar todo esto, emprendiendo lo que os aconsejan, pues quizás os lo digan vuestros consejeros porque saben muy bien que, cuando estéis metido en ello, os veréis obligado a hacer lo que ellos quieran, mientras que ahora, que estáis en paz, hacen lo que queréis. Quizás piensan que de este modo medrarán ellos, lo que no harán en cuanto vos viváis con sosiego, y os sucederá lo que al geno es con su alma. El consejo mío es que mientras pudierais vivir en paz y tranquilamente, no os metáis en empresa en que lo tengáis todo que arriesgar. Al conde agradó mucho el consejo que Patronio le daba, lo puso en práctica y le fue muy bien. Cuando don Juan oyó este cuento, le gustó mucho, pero no quiso hacer versos que encerraran su moraleja, sino que eligió este refrán, que es de los que dicen las viejas castellanas y que reza así. El que está bien sentado, no se levante. Gracias por ver el video.